Como parte de una nueva jornada de puentes de amor a Nicaragua, cubanos, miembros de la misión estatal y residentes alzaron sus voces contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla. Durante el encuentro en la sede diplomática de la nación caribeña aquí, se exigió una vez más el fin de la medida unilateral implantada por Washington desde hace más de seis décadas y recrudecida en los últimos años. El presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en Nicaragua, Rafael Ruiz, resaltó la necesidad de continuar el reclamo contra la normativa estadounidense que constituye el principal obstáculo al desarrollo económico de Cuba. Recordó que el próximo 2 y 3 de noviembre Cuba presentará por trigésima ocasión consecutiva ante la ONU el informe contra la referida política norteamericana, de la cual no escapa ninguna esfera del ámbito económico, político, cultural y social de la isla. No hay terrorismo, ni guerra mediática, ni bloqueo, ni lista negra que rinda a un pueblo como el nuestro. En la cita, funcionarios de la misión diplomática también rememoraron las fechas patrias que marcaron el mes de octubre, entre ellas la muerte en Bolivia del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, el alzamiento en la de Mahagua protagonizado por Carlos Manuel de Céspedes, el Día de la Cultura Cubana y la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos. Una nota diferente en esta nueva jornada de Puentes de Amor marcaron los más pequeños con una mezcla de cultura cubana y nicaragüense que también sirvió para demandar desde el arte el fin del bloqueo de Washington contra La Habana. De acuerdo con datos oficiales, en más de 60 años los daños provocados por dicha medida, tomando en cuenta la depreciación del oro en el mercado internacional, se cuantifican en más de 1 billón 326 mil 432 millones de dólares. ¿Cómo sería Cuba hoy si el país hubiera dispuesto de esos recursos? El bloqueo económico es el elemento central que define la naturaleza de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Fue fortalecido a niveles sin precedentes bajo el gobierno del presidente Trump. Hoy, la política del gobierno del presidente Joseph Biden hacia Cuba es lamentable e inercialmente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política. Se mantiene y es tema de cada día el diseño quirúrgico que persigue cada ingreso, cada fuente de financiamiento y de suministro del país. Desde Nicaragua, Josbel Buyaín, Prensa Latina Televisión.